En este vídeo vamos a ver un poco las opciones de personalización en la versión Astra gratuita. Para ello, pues como has visto en los anteriores vídeos, pues tengo aquí un dominio, un subdominio para tal propósito, www.astra.administrandowp.com y aquí tenemos www.astra.administrandowp.com. Mi deseo es enseñarte un poco las opciones de personalización en la versión gratuita y luego, por otro lado, pues las opciones de personalización en la versión de pago Astra Pro. Y para ello se me ha ocurrido probar o hacerlo, abordarlo con un Started Site, con un Started Template. Esta es la web. Una vez instalas un WordPress desde cero e instalas a continuación el tema Astra. Y aquí pues tengo el mismo resultado, pero en Astra Pro. Bueno, es decir, aquí tengo una web donde he instalado WordPress, he instalado el tema Astra y a continuación he instalado el tema, el tema no, el plugin Astra Pro. Bien, entonces para enseñarte las personalizaciones o para enseñarte un poquito algunas cosas que tengo en mente, por ejemplo, vamos a cambiar la tipografía de lo que son las opciones globales, vamos a mover, por ejemplo, lo que es la cabecera, vamos a poner luego a la izquierda, al centro, a la derecha, vamos a abordar en cuanto a la configuración del blog las posibilidades que tienes, cómo puedes disponer las diferentes entradas, los diferentes artículos, ciertos aspectos de la configuración que están muy chulos, vamos a ver cómo podemos configurar la barra lateral, vamos a ver un poquito opciones que tienes y luego tocaremos un poco el pie de página, pues lo que es, vas a ver cómo puedes con Astra configurarte el pie de página de una manera más o menos ágil y sencilla y con varias opciones de personalización que tienes disponible. De acuerdo, luego por último voy a crear una pequeña landing page donde vamos a enfocarnos en la captura de un email, es decir, vamos a crear una landing page donde lo único que vamos a ver es un formulario de suscripción donde vamos a poder, bueno, pues ofrecer algo a la persona que visite nuestra web, a nuestro cliente potencial, ¿no?, para que nos deje su correo y nosotros ofrecerle algo de valor. Pues vamos a ver cómo construir esa página con lo que es la versión gratuita de Astra, ¿vale? Y luego lo abordaremos en otro vídeo con Astra Pro y haremos algunas mejoras adicionales para que veas las posibilidades que tienes con Astra Pro. Entonces, vamos a comenzar aquí, vamos a abordar este vídeo y como te decía, lo primero vamos a empezar con un Started Template o Started Site, ¿vale? Y para la ocasión voy a apostar por Viver Builder y voy a apostar por un Started Site que tiene más o menos todos los elementos que estoy buscando, que es este. El de el acabado para un nutricionista, que bueno, este acabado pues tiene los motivos para este tipo de oficio, pero bueno, que nos puede servir para cualquier tipo o para cualquier otro oficio modificando lo que son, pues las imágenes y los textos, ¿no? Entonces vamos a importar el sitio completo. Le vamos a dar aquí a importar y donde aquí en wp-astra.administrandowp.com tenemos este acabado, pues a continuación lo que vamos a hacer es ver el acabado que nos ofrece el Started Template del sitio completo nutricionista, ¿de acuerdo? Esto tardará nada, unos segundos y una vez completado vamos a abordarlo. Entonces vamos a ir viendo estas cositas que te comento. Bueno, pues ha terminado el proceso de la importación, ya tengo la web al completo, vamos a dar orden o vamos a hacer clic aquí en visitar el sitio y vamos a ver el acabado. Estupendo, aquí tenemos el acabado que estamos buscando, bueno, el que hemos buscado, ¿no? El que hemos seleccionado, entonces vamos a fijarnos un poco en los elementos. Mira, aquí tenemos la construcción del pie de página, aquí tenemos lo que es la construcción de lo que es la cabecera, ¿no? Luego tenemos aquí un blog y en el blog pues tenemos este acabado, ¿no? Con varios artículos y luego pues si entramos en cada uno de los artículos, pues vemos que tenemos la construcción del artículo, pues es una imagen de, bueno, es una imagen destacada y aquí en el pie de página o en la parte inferior lo que es los comentarios. Y aquí en el blog los artículos pues no hay pie de página, ¿vale? Es un detalle curioso que tiene este acabado y luego la página de contacto, ¿no? Bueno, pues es una página un poco, ¿ves? Lo que es la construcción, está bastante chula, los programas. Bien, entonces sobre este acabado vamos a, por ejemplo, a revisar el logo, cómo cambiaríamos el logo, cómo podríamos poner el logo centrado, el logo en la parte derecha, ¿no? Vamos a echar un vistazo para ello. Lo que aquí cerramos, nos tenemos que ir aquí a lo que es a la opción de personalizar, apariencia, personalizar. Y dentro de personalizar pues vamos buceando por las diferentes opciones que tenemos aquí. Bien, la opción de global, cabecera, las migas de pan, el blog, la barra lateral y el pie de página. Estos son todos opciones de la versión gratuita. Entonces vamos a empezar por las opciones globales. Y una de las cosas que quiero que veas es en cuanto a la tipografía, pues vamos a cambiar la tipografía base, ¿vale? Aquí han decidido que el cuerpo y el contenido utilice la familia PT Sands. Pues yo la voy a cambiar por una Montserrat. Vamos a buscar aquí dentro de lo que son las de Google, las fuentes de Google que ya vienen disponibles, o a las que ya puedes acceder a ellas. Entonces, pues aquí tengo Montserrat. Pues vamos a cambiar la tipografía a Montserrat. Y si te fijas, pues aquí todos los menús, aquí los cuerpos de texto, pues han cambiado. El tamaño lo voy a dejar en 16, no, lo voy a subir a 18. Voy a incrementar un poquito el tamaño. Perfecto. Y luego en el peso y transformaciones lo voy a dejar igual. La altura de línea, margen de párrafos, todo eso lo vamos a dejar igual. Y le vamos a dar una orden de publicar. Entonces aquí, si te fijas, este sería el acabado que viene de serie. Si yo ahora recargo, al haber publicado esos cambios, pues ya ves que la tipografía me ha cambiado. Y al igual que el tamaño. Vamos a seguir trabajando cositas de aquí. Los encabezados. Aquí la familia es la Saralá. Y tiene estas dos variantes asignadas. Y se le indica que, en cuanto a la familia, los encabezados, pues que tengan un peso mayor, que tengan negrita, vaya. Que no sean un acabado normal, sino que sean un acabado más grueso el título. Y luego aquí han hilado un poco fino en cuanto a los tamaños. Los encabezados H1 van a tener un tamaño de 70. Los encabezados H2 van a tener un tamaño de 40. La familia, la heredad, la heredad de la configuración previa. Los encabezados H3, un valor 30, un 23 y los encabezados H5, pues 18 y 15. ¿Ves? Aquí todo esto está configurado. Lo único que vamos a hacer es, aquí, respecto a la familia, la vamos a cambiar y vamos a poner Open Sans. Y lo que vamos a comprobar es que aquí los encabezados, pues, todo lo que sean H1 o H2, pues van a cambiar. Perfecto. Le vamos a dar aquí a Publicar. Y si nos vamos aquí a la página principal, pues vas a ver que, ups, ahí han cambiado los encabezados. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Turu, 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 turu. Aquí vamos a bajarlo un poquito. Bien. Vamos a continuar. Ya tenemos hechas modificaciones en lo que es la tipografía, en la opción de global, ¿no? Tengo una pequeña chuleta por la que guiarme para poder mostrarte todos estos cambios. No voy a entrar en detalles de colores, contenedor y botones, pero podrías abordarlo desde aquí. Harías cambios a lo que es a todo el tema globalmente. Vamos a entrar ahora en la cabecera. Dentro de la cabecera tienes la opción de identidad del sitio y aquí es donde puedes modificar el logo. Es decir, tú aquí tendrías que eliminar este logo y lo cambiarías por el tuyo propio. Sí que es conveniente que respetes el tamaño del logo que viene con el acabado, con este sitio completo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues si respetas este acabado, pues todo lo que es todo el comportamiento de tu página en lo que se refiere al logo, tanto en lo que es en la vista de escritorio como luego en las vistas de móvil o tableta, pues el resultado va a ser que tu logo se va a visualizar correctamente. Si aquí decides utilizar un logo que es completamente ajeno al tamaño que aquí te indican o al tamaño que aquí ves, pues luego puedes tener alguna complicación. Es decir, si decides utilizar otro tamaño, pues a lo mejor esta disposición tendrías que variarla y andar retocando en otro tipo de configuraciones. ¿De acuerdo? Aquí ves el ancho del logotipo, lo han marcado en 126, el título del sitio, WP Astra. Aquí podrías poner tu propio sitio, pues mi web de nutricionista, mi web sobre nutricionismo, por ejemplo. Mi web sobre nutricionismo. ¿De acuerdo? Aquí en la descripción corta, pues información, yo que sé, puedes poner información de nutrición. Y esto podrías indicar que se muestre y aparecería aquí debajo del logo, si no estoy equivocado. ¿Ves? Lo único que claro, en base a lo que hemos configurado, pues no cabe el texto completo. Por tanto, lo mejor aquí es esta opción, desmarcarla. ¿Vale? Bueno, vamos a darle a publicar que en base a esos cambios que hemos hecho, uy, la descripción corta la voy a quitar. Perdón. La voy a desmarcar aquí y voy a darle a publicar. Y seguimos. Dentro de esto es la entidad de sitio, vamos a la cabecera principal. Aquí en la cabecera principal, esto es lo que te quiero enseñar. ¿Ves? Tú puedes aquí jugar con el logotipo. Es decir, oye, yo quiero el logotipo, mi disposición quiero que sea centrada. Y en otros escenarios, puede ser que te interese tener el logotipo a la derecha. Bueno, pues en este caso vamos a dejarlo centrado. ¿Vale? Y luego podrías configurar aquí lo que es el ancho, ancho del contenido o ancho completo. Si hacemos ancho completo, pues verás que esto, la disposición, bueno, no se modifica, pero hace referencia al contenedor. ¿Vale? Vamos a dejarlo como estaba. Y luego aquí puedes tener una configuración curiosa que es el tamaño, bueno, curiosa no, que es bastante útil en muchos escenarios. Es el tamaño del borde inferior, que le puedes poner aquí un valor 1, y le puedes elegir aquí un color. Vamos a elegir un amarillo, chillón, a ver si se ve. Y no sé si te fijas que aquí encima lo que es la cabecera, el encabezado, comprende lo que es esta superficie y que te marco aquí con el ratón. Y aquí a veces, en ocasiones, pues queda bastante chulo un borde, ¿vale? Incluso le puedes poner un tamaño más grueso, un 3, y ahí se ve bastante bien, ¿vale? Y aquí por lo suyo es que si utilizas un color de borde, pues que juegues un poco con la paleta de colores que hayas definido. De tal manera que esté todo alineado. Aquí, por ejemplo, podríamos poner un borde de color verde. Este mismo verde que tenemos aquí, pues podríamos hacérselo marcar lo que es aquí al borde. De tal manera que quede todo coherente. En este caso, pues no quiero ese fondo. Vamos a dejarlo tal cual estaba. Y aquí, pues fíjate que tienes a continuación el diseño para móviles. En el caso de que optes por... ¿Ves? Si nos vamos aquí, ¿ves? Aquí tienes esta configuración de diseño. Lo que significa o lo que se traduce es que cuando tu web o este modelo o este acabado se visualice en un móvil, pues el comportamiento va a ser que vas a tener el logo a la izquierda y aquí un menú de hamburguesa, de tipo hamburguesa, donde al hacer clic pues se te despliegan los diferentes elementos que componen el menú. Podrías cambiarlo y decir, no, no, yo quiero que sea un diseño apilado que llamo aquí, Apilado o integrado. Entonces el diseño apilado consiste en tener el logo en el centro y luego a continuación el icono de la hamburguesa. Esto aquí ya lo dejo a tu criterio. Lo que más te guste pues utilizas una opción u otra. Vamos a dejar este el apilado que a mí personalmente me gusta. Bien, pues seguimos. Aquí también tendrías opciones para tocar el menú primario y para definir una cabecera transparente. No vamos a abordar eso en este vídeo pero vamos a abordar otros puntos. Por ejemplo, vámonos ahora al blog. Dentro de aquí las migas de pan no las voy a tocar. Vámonos al blog. Vamos al blog y tenemos dos opciones de configuración. Lo que es el archivo o la entrada individual. El blog archivo hace referencia a la página específica donde caen todas las entradas una continuación de otra. Eso lo que es es un elemento lo que se llama en WordPress un archivo un listado de elementos de algún tipo. En este caso pues es un archivo de entradas donde están todas las entradas y esa página donde se aglutinan pues se llama es esta. Blog archivo y desde aquí la podemos configurar. Lo único que vamos a volver aquí a la vista de escritorio nos vamos a ir aquí al blog y dentro del blog pues vamos a ver este es el acabado que han decidido para este started template este sitio de iniciación ¿no? Tenemos aquí pues una cabecera ¿no? O debajo de lo que es el encabezado la cabecera pues tenemos una sección donde está el blog con una imagen de fondo súper chula y luego aquí pues tenemos un elemento de introducción y aquí tenemos ya los artículos uno, dos aquí tenemos tres, cuatro, cinco y seis artículos ¿no? Entonces aquí podríamos nosotros ir jugando con estas opciones para modificar el comportamiento de lo que es esta página podríamos por ejemplo oye pues de cara aquí la imagen destacada vamos a ocultarla no quiero imagen destacada y vamos a ver qué sucede pues aquí no hay ningún cambio pues la configuración que lleva esta a ver estructura ah vale esto es la estructura adaptada vale vamos a ver aquí en los comentarios aquí tenemos oye no quiero que aparezcan los comentarios pues aquí no hay comentarios no hay comentarios pues esta página la han construido pero no utilizando estas opciones categoría y autor no quiero que aparezca nada tú 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 bueno habrá que ver cómo han diseñado esta página en esta demo si yo entro en un artículo veo esto genial si me voy otra vez a la página del blog vamos a ver si extracto de la categoría vamos a ver si estos sí que lo han utilizado contenido completo a ver qué sucede tampoco interesante pues el diseño del blog no lo han trabajado con esta sección de aquí no sé cómo lo han trabajado pero con esta sección está claro que no vamos a ver los títulos de los archivos tamaño 40 vamos a ponerlo desproporcionado vamos a poner 80 a ver si hay algún cambio no 40 título de la entrada vamos a ver el título de la entrada vamos a ponerlo en 80 aquí no hay ningún cambio interesante bueno pues esta página la del blog no la han trabajado con las herramientas que están aquí lo que son el archivo vale vamos a ver si cada una de las entradas individuales si las han trabajado con esta herramienta de aquí vamos a verlo aquí tenemos el título aquí tenemos por ejemplo lo que son los metadatos vamos a ver no quiero que aparezcan los comentarios no quiero que aparezca la categoría no quiero que aparezca el autor perfecto y aquí todos los metadatos se retiran en este caso sí que las entradas individuales se pueden trabajar o en este caso en esta demo se están trabajando desde aquí o las pueden modificar desde aquí cosa que es lo suyo vale dices oye pues no quiero entrada destacada no quiero perdón imagen destacada pues en este caso esta imagen no es la imagen destacada se ve que es una imagen que está como cuerpo de contenido luego este cambio de configuración no afecta y si ponemos aquí blog título de la información si desactivo esta opción vale se retira el título cosa que no quiero porque sí que quiero que aparezca el título y dentro de los metadatos pues quiero que aparezcan los comentarios la categoría el autor y la fecha de publicación y aquí pues toque 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 aparecen todos esos datos de esta forma bien y la tipografía pues quiero que el título de la entrada de la página vamos a ver si yo le pongo aquí un valor 860 vamos a duplicarlo aquí sí que se modifica perfecto pues como puedes ver estas son las opciones que tienes para configurar lo que es la entrada del blog vale lo que es una entrada particular si aquí cambiamos el ancho de contenido y le ponemos personalizado le decimos oye yo quiero que mi ancho sea de 900 píxels pues lo que es el contenedor es decir el área donde se encuentra todo lo que es el artículo pues se reduciría 900 píxels esto podría ser interesante dado que en esta página por ejemplo no hay definida una barra lateral que eso lo vamos a ver ahora vale vamos a dejarlo en 900 y vamos a publicarlo si yo me voy aquí y me voy al blog lo que es la configuración del blog pues permanece igual pero si yo accedo por ejemplo aquí a un a un artículo pues ya el contenedor pues está en 900 píxel que es el valor que le he definido perfecto bueno pues vamos a seguir con otras opciones aquí la barra lateral en este caso pues el diseño predeterminado es decir se ha definido para este acabado que no tenga barra lateral definida entonces tú desde aquí oye pues podría decir oye pues yo si quiero barra lateral porque a mi me interesa mostrar esa barra lateral y la quiero a la izquierda o la quiero a la derecha vamos a apostar por una barra lateral derecha y daríamos aquí orden de publicar ahí se está publicando perfecto si yo le doy al blog aquí esto se mantiene igual y aquí se mantiene igual perfecto entonces ahora este sería el comportamiento global quiero que haya una barra lateral derecha y ahora puedo definir el comportamiento de la barra lateral en las páginas y en las entradas del blog en este caso como le hemos dicho predeterminado pues tendría que adquirir o tendría que definirse desde aquí es decir desde el diseño predeterminado si yo he dicho que quiero que tenga barra lateral pues tanto las páginas como las entradas del blog como los archivos deberían tener una barra lateral derecha que no es el caso si te fijas pues aquí tú le das a contacto esto sería una página vamos a ver si la página de contacto toma esa barra lateral derecha no la toma vale esto obedece a que página por página podemos nosotros configurar si queremos una barra lateral o no es decir que aunque aquí el comportamiento sea el predeterminado nosotros podemos definir en cada entrada en cada página individualmente si queremos que se muestre una barra lateral ¿cómo hacemos eso? mira lo vamos a ver desde aquí yo tengo aquí esta página ¿vale? bueno en este caso no esto es una entrada ¿vale? y dentro de la entrada yo tengo la opción aquí de editar la entrada y a la hora de editar la entrada pues yo puedo venirme aquí a unas opciones que tiene Astra que es los ajustes y aquí en los ajustes tengo barra lateral sin barra lateral luego esta configuración tiene mayor relevancia que la configuración de las opciones generales que has visto aquí en el personalizador de tal manera que aunque yo aquí le he dicho oye quiero que mis entradas en el blog tengan un comportamiento predeterminado y el diseño predeterminado es que se muestre una barra lateral derecha en la propia entrada tú puedes forzar a que no tenga barra lateral derecha si quisieras que se incorporara el comportamiento general definido en el personalizador pues tendrías que definir aquí la opción ajustes del personalizador si lo haces así y le das actualizar en teoría y en la práctica si le das aquí a ver la entrada se te muestra la barra lateral que sucede que tú habías definido el contenedor con un valor de 900 píxeles entonces la suma del contenido más la barra lateral pues tiene un ancho total de 900 píxeles por eso aquí pues este este resultado pues te queda un poco digamos que el diseño queda un poco feo queda un poco mal el acabado esto tendrías que ir retocándolo para que la suma de lo que es el ancho del contenido más el ancho de la barra lateral pues tenga un valor suficiente para que cuando la página se muestre pues se vea correcto vale entonces en este caso vamos a dejarlo vamos a editar la entrada vamos a dejarle configurada la opción de que no quiero que se muestre perdón barra lateral derecha sin barra lateral y le voy a dar actualizar de tal manera que al volver aquí a ver la entrada pues vamos a ver otra vez el comportamiento con ausencia de la lateral y esto es lo que quería enseñarte con lo que es la barra lateral es decir tienes la opción de desde aquí desde el personalizador de definir un comportamiento general para todo el sitio luego puedes hilar más fino en cuanto a las páginas las entradas del blog y los archivos y luego particularmente por cada entrada también puedes modificar esta configuración y estar puedes definir que esté alineada con lo que aquí se indica o definirle un comportamiento exclusivo para cada una de las entradas igual pasa con las páginas que no te lo he mostrado si quieres vamos a esto sería una entrada al blog por ejemplo si vamos aquí a contacto dentro de contacto tengo esta página ¿no? donde pues aquí puedes ver el formulario de contacto con un mapita bien puedes dar orden aquí de editar la página la página y una vez editar la página aquí en los ajustes de Astra fíjate que tienes sin barra lateral si tú aquí dices oye yo quiero los ajustes del personalizador le das a actualizar pues aquí tendríamos un comportamiento con barra lateral si no estoy equivocado claro ¿ves? y aquí ya sale lo que pasa que claro este acabado pues aquí con barra lateral pues no tiene ni pies ni cabeza entonces lo suyo es que edites la página y conserves la configuración sin barra lateral lo actualizas y ahora al ver la página otra vez pues que el resultado sea este ¿vale? esto tiene más sentido que el otro acabado con barra lateral bien perfecto vamos a proseguir otra de las cositas que quería mostrarte ahora sería el pie de página ¿vale? dentro del pie de página pues tienes aquí dos opciones los widgets de pie de página donde en la versión gratuita de Astra solo tienes bueno ausencia de diseño de widgets de pie de página o esta opción que lo que hace es añadirte aquí área de widgets de pie de página ¿ves? vamos a otra página donde se vea aquí vamos a ir a la home por ejemplo a ver si aquí se ve vamos abajo aquí quedaría ¿ves? uno dos tres cuatro serían los cuatro áreas de widget que tendrías habilita o que tendrías la posibilidad de añadir en lo que es con Astra con la versión gratuita ¿vale? tú le das aquí a publicar y en cada una de las vamos a ver mi web de nutricionismo en cada una de las páginas y en las entradas creo que también uy visitar el sitio leches aquí pues tendrías esta configuración ¿vale? entonces ¿qué sucede? pues que tendrías que irte ahora por ejemplo aquí al escritorio a lo que es la apariencia widget y dentro de los widgets pues podrías añadir aquí ¿ves? área de widget de pie de página uno pues yo que sé imagínate que vamos a añadir un calendario como una configuración rápida entonces bueno pues añado un calendario aquí añado un calendario aquí añado un calendario aquí entonces con estos cambios o con esta configuración lo que hacemos aquí si recargamos en esta vista pues en la parte inferior lo que tenemos es uno dos tres cuatro calendarios podrías es decir podrías habilitar esta sección en el pie de página y aquí añadir elementos de contenido pues que te encajen en cuanto a un diseño de cuatro columnas pues yo que sé podrías añadir aquí los comentarios en tu blog las últimas entradas tus redes sociales y otra configuración o un calendario por ejemplo pero aquí ya pues en este en este acabado de este sitio pues ya se ha definido un pie de página con esos elementos por tanto aquí pues sería redundante el hacer uso de esta sección con cuatro columnas de widgets por tanto aquí pues tendrías que valorar cómo en el diseño añades esos elementos en este caso lo que voy a hacer es volver a dejarlo volver a poner ausencia de widgets en esa sección y le voy a dar a publicar de tal manera que aquí pues voy a perder estas cuatro ves ya no salen perfecto bueno y lo siguiente sería dentro de lo que es el pie de página esto la barra del pie de página que aquí por lo que veo han utilizado este acabado el diseño de la barra de pie de página uno y el diseño de barra de pie de página dos entonces digamos que aquí tienes la sección uno y la sección dos vale y aquí aparece esto copyright mi web sobre nutricionismo si yo me voy aquí a lo que es esto aquí aparece vale esto significa que la interpretación es oye en mi sección uno lo que es vendría a ser lo que es esta rayita de arriba quiero que pongas este texto personalizado que es este texto de aquí entonces aquí aparece copyright que es esto que ves aquí el current year que es el 2020 y luego el título del sitio que es lo que hemos configurado anteriormente desde las opciones globales y pone mi web sobre nutricionismo entonces aquí está definido que el diseño de la barra del pie de página sea centrado y con dos niveles o con dos párrafos o dos líneas vale una sección uno que estaría en la parte superior y una sección dos que aquí está definido como ninguno por eso no aparece nada más pero tú aquí podrías jugar con un texto con un widget o con un menú del pie de página que aquí lo ideal es poner un menú de pie de página donde te aparezcan los elementos que normalmente suelen ser el aviso legal la política de privacidad y la política de cookies entonces construirías un menú con cuatro páginas y aquí añadirías que o sea ese menú que crees nuevo pues sería el menú que ibas a asociar al pie de página y desde aquí pues te aparecería si tú le das aquí a publicar y te vienes aquí a la vista le das a recargar pues aquí aparece asignar menú al pie de página lo único que aquí como puedes ver tal y como está confeccionada esta sección aquí que esa sección está configurada en algún otro sitio que ahora mismo no sé exactamente cuál es pues digamos que si tuviéramos que añadir este elemento de menú pues quedaría justo ahí en el borde entonces tendríamos que ver cómo jugar con el diseño de esta sección para que el menú quede envuelto o envuelto al completo y no se vea aquí este bueno como que está por la mitad eso habría que revisarlo pero lo que quería con esta opción o con lo que te hablo aquí del pie de página podemos definir el pie de página alineado al centro o aquí a dos columnas si utilizas este diseño pues a lo mejor aquí mira ves aquí no habría que retocar nada y dices oye pues mira aquí me queda súper bien la parte esta copyright 2020 sobre nutricionismo y aquí el menú de pie de página le daremos a publicar y con este diseño o con la distribución del pie de página en dos columnas un elemento en la parte izquierda y otro elemento en la parte derecha pues no tendrías que retocar nada en ningún otro sitio y te podría valer perfectamente para bueno pues a la hora de luego añadir tu propio contenido etcétera 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 vale y bueno pues esto es un poco las opciones o lo que quería mostrarte en la versión gratuita de Astra para que vieras las posibilidades que tienes o un pequeño conjunto de posibilidades que tienes para un poco ir modificando los diferentes elementos luego aquí cada una de estas páginas se modifica con el maquetador visual en este caso he optado por Viver Builder por tanto pues tendrías que activar aquí Viver Builder esto sería la home aquí le dices que no gracias y entonces todas estas secciones pues se irían tocando con esta herramienta de tal manera pues que irías entrando aquí irías entrando aquí en cada uno de los elementos e irías reemplazando estos contenidos por los tuyos propios esa sería un poco la opción más ágil y más rápida a la hora de bueno de hacer tuyo este acabado y poder añadir tus contenidos vale es decir si te quieres agarrar explícitamente a estas secciones y a cómo están conformadas pues tendrías que jugar pues con lo que aquí se te indica ¿no? una, dos, tres, cuatro, cinco fotos con estos textos de tal manera que los textos pues tengan tres líneas ¿no? un párrafo de tres líneas aquí pues un título aquí tendrías que tener tres testimonios aquí pues tendrías que bueno si tuvieras un ebook pues podrías hacer uso de luego tendrías que añadirte tus propias imágenes y aquí pues ir jugando con todos estos elementos hasta hacer los tuyos esa sería una línea de trabajo ¿vale? y nada más por este vídeo ¿vale? yo creo que es suficiente para hacerte una idea bastante aproximada de cómo puedes trabajar con 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 la versión gratuita de Astra y y bueno pues ahora lo que voy a hacer en otro vídeo es abordar este mismo acabado pero con las opciones de Astra Pro para que veas bueno algunas mejoras que se le pueden incorporar y que te facilitan un poquito más la vida a la hora de a la hora de trabajar o a la hora de tener más flexibilidad más potencia y más capacidad de personalización así que hasta el siguiente vídeo chao 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 chao